Alrededor de 220.000 salvadoreños han sido desplazados por la violencia al menos una vez, según datos de Cristosal. Por ello presentaron una propuesta para financiar la Ley de Protección a Víctimas de Desplazamiento, en la que se contempla aumentar el impuesto por la venta de armas de fuego, municiones y explosivos. Además, asignar parte de la Contribución Especial para la Seguridad. Un aumento a la recaudación al impuesto de la Ley de Venta de Armas para con ello poder financiar una brecha de alrededor de 7 millones de dólares para empezar a dedicarlos específicamente a la atención directa de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado. En el último año, Cristosal ha logrado atender a más de mil personas víctimas de desplazamiento y de hacerse los cambios necesarios en el Plan de Gastos 2020, tendrían la capacidad de atender a más familias. A través de la Dirección de Atención a Víctimas y a través de la Unidad Técnica del Sector Justicia puede establecerse un promedio de 2.000 personas en condición de desplazamiento forzado que con este incremento de 7 millones de dólares para el 2020 estén destinados específicamente a la atención de ayuda humanitaria de manera integral. Tome en cuenta este rubro para que se cree el sistema de protección a víctimas de desplazamiento forzado y tenga un financiamiento especial para darle atención a estas víctimas que sufren del flagelo de la violencia generalizada. La discusión de la normativa que protege a las personas desplazadas se encuentra entrampada en el Congreso. En enero venció el plazo para que los diputados aprobaran esta ley. No había avanzado la discusión de la propuesta de ley desde octubre. Nosotros estamos llamando a la Comisión de agilizar el proceso, establecer un calendario de trabajo porque nos parece que ya el plazo que dio la Sala de lo Constitucional ya se rebasó. Los congresistas contemplan solicitar una prórroga a la Sala de lo Constitucional para aprobar la ley y las organizaciones esperan que se incluya el financiamiento de la misma. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.